Como cada martes, Luis Carlos Ugalde, ¿cómo estás Luis? Azucena, muy bien, buenas noches. Bienvenido, ¿mejor? Está mucho bien. Me da gusto. A ver, Porfirio Muñoz Ledo dice, hasta aquí, ¿qué opinas de que se haya retirado de pelear la presidencia de la mesa directiva en diputados? Me parece un gesto sensato, prudente, en estas épocas de agandalles y de manotazos y de intentos de disrupción. Lo que pasó en Morena en los últimos días fue el intento de una facción dentro del grupo de Morena por querer imponer su deseo. El coordinador Mario Delgado se había comprometido a rotar la mesa directiva y un grupo encabezado por Dolores Padierna dice que así no y tratan de cambiar las reglas. Y están a punto de ganar la partida y Muñoz Ledo sale y se retira. Me da mucho gusto que este tipo de actitudes responsables existan. Hay pocos Muñoz Ledo y esto cambia la tónica de las próximas horas. Ahora hay básicamente, veo tres opciones. A, que se intente aprobar la reforma para que Morena se quede seis meses más. Lo veo muy improbable. B, que se queda la ley como está. Es decir, que ahora le toca al PAN. Como era. Como era. Y que entonces lo único que le pidan al PAN es que proponga a una nueva candidata. Laura Rojas sería probablemente la opción del PAN. O la C, una opción intermedia para que nadie gane o nadie pierda. No sé qué va a pasar, pero claramente yo creo que esto de Muñoz Ledo, afortunadamente, desvía el intento que estuvo a punto de consumarse el día de hoy. Ahora, como dice el dicho, con estos amigos, el presidente, ¿para qué quiere enemigos? ¿Qué forma de manchar el partido que se dice democrático, respetuoso de las leyes? Que con esto, Luis Carlos, lo de la Cámara de Diputados, lo que pasó hoy, también no sé qué opinas, en Veracruz. Eso es gravísimo. Esto del Congreso es gravísimo, porque significa básicamente cambiar las reglas sobre la marcha. Y esto aunado a lo que ocurrió con Bonilla en Baja California, lo de Veracruz el día de hoy, que remueven a un fiscal que es autónomo. Esas son las cosas que generan temor. Temor de que, imaginemos que el presidente no está detrás de esto. Pero el hecho es que haya liderazgos dentro de Morena. Como lo sabía en el PRI hace 30 o 40 años, que quieren imponer la ley del quien tiene más y quien tiene la pistola manda. Ese es el tema de que rompe la civilización política. Y en Veracruz tienen un gobernador y un congreso local que está permitiendo que eso ocurra. Eso, lo de Veracruz es gravísimo. Entonces, el gran problema es que estos destellos de estos impulsos, que el presidente no para porque dice que él no se mete, la verdad es que lo acaban afectando porque acaba pareciendo que Morena es exactamente igual que otros en el pasado. A mí me parece increíble que no lo puedan ver con la claridad que lo vemos todos. Es un error lo que hizo Morena en la Cámara de Diputados, que porque tenemos el 50% de los diputados, nos toca el 50% de la mesa. Es que lógica y qué conclusión es esa cuando había un acuerdo previo, cuando van a modificar la ley. En el tema del fiscal, ¿es autónomo? ¿No pueden destituirlo de esta manera? Y bueno, la ley Bonilla ni se diga. Sobre todo porque hay un tema en el Estado de Derecho Democrático del mundo que dice básicamente un concepto claro. Nadie puede modificar la ley en beneficio propio o de una camarilla o de una persona. Entonces, si tú crees que esa ley orgánica ya no responde a los tiempos modernos, cámbiala, pero vigente a partir de 2021. Si tú crees que tal o cual cosa debe modificarse, hazlo, pero para el siguiente periodo, no para beneficio individual. Y ese es el problema que está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasará en la Cámara de Diputados? No lo sé. Yo creo que es algo que detiene el daño, sobre todo, que se le iba a hacer al presidente. Porque si esto hubiera pasado, el encono en el Senado hubiera sido terrible. Y en las próximas semanas, Azucena, hay una agenda legislativa muy densa con temas muy polémicos, sobre todo el de la consulta de revocación de mandato, que van a poner a prueba todo esto. Oye, déjame preguntarte eso, porque el presidente dice, ni el 21 de marzo, ni el día de junio, sino el 20 de noviembre, quiero que se haga la revocación de mandato. Tú te habías manifestado en contra de que fuera junto con la campaña y la pre-campaña por la elección intermedia. ¿Qué dices del 20 de noviembre? Esto me parece menos mal que lo anterior, pero a mí me sigue preocupando por dos razones. La primera es que esto parece más una consulta de ratificación. Y que el presidente se someta a esta consulta, me parece que va a dar pie a la polarización. Se mete el presidente a una campaña, qué bueno que ya no es el día de la jornada. Y dos, antes de discutir si se puede o no se puede, hay que responder una pregunta clara. ¿Cómo se va a elegir al presidente sustituto? Si se le remueve a este o a un presidente del futuro, porque esta es una reforma para los próximos 40 años. Tenemos que saber, ¿se va a convocar una elección general? Es decir, ¿el INE va a volver a convocar a todos los mexicanos? ¿Cuánto va a costar eso? Porque me parece que si lo eligiera el Congreso sería muy antidemocrático. Si la gente quita, como dice López Obrador, la gente debe poner al nuevo presidente sustituto. Mientras no se conteste esa pregunta, me parece que no se puede seguir adelante en la discusión. Vamos viendo. Gracias, Luis Carlos. Gracias a Susana.